Yo veo la luz en tu mirada Con la que quiero despertarme en la mañana Para toda la vida estar contigo Y arrasarte tiernamente si hace frío Y protegerte del peligro Con cada beso yo me voy al infinito En tus brazos he encontrado eso Que tanto había velado Mi vida, que yo vivo arrebatado Y yo voy descontrolado desde el día en que te vi Mi vida, y nos vamos hasta el cielo No importa cuánto tardes Yo siempre te esperaré Tengo en la mente Tantos recuerdos De esta tarde tan soleada Donde tus labios tan tersos Y los míos Se juntaron Dibujando la promesa que hoy te hago Y protegerte del peligro Con cada beso yo me voy al infinito En tus brazos En tus brazos he encontrado eso Que tanto había anhelado Mi vida, que yo vivo arrebatado Y yo voy descontrolado desde el día en que te vi Mi vida, y nos vamos hasta el cielo No importa cuánto tardes Yo siempre te esperaré Mi vida, que yo vivo arrebatado Que yo voy descontrolado desde el día en que te vi Mi vida, y nos vamos hasta el cielo No importa cuánto tardes Yo siempre te esperaré Mi vida, te quiero mi vida Por siempre mi vida Te quiero mi vida Mi vida, te quiero mi vida Por siempre mi vida Te quiero mi vida Te quiero mi vida Te quiero mi vida